La Tuerca, la Tuerca, la Tuerca, la Tuerca Da vueltas apretando su alegría La Tuerca, la Tuerca, la Tuerca, la Tuerca Quiere poner sonrisas en su guía Si lo vio, si un amigo lo clavó Y su esposa le pegó No se amargue, no señor Usted debe sonreír, pues su guía tendrá hoy final feliz La Tuerca, la Tuerca, la Tuerca, la Tuerca Da vueltas apretando su alegría La Tuerca, la Tuerca, la Tuerca, la Tuerca Quiere poner sonrisas en su guía Y su novia lo plantó Y su esposa le levantó Y con el auto chocó Y el patrón lo decidió No se amargue, no señor Usted debe sonreír, pues su guía tendrá hoy final feliz Un año, un año, hoy cumple nuestra vuelta Semana tras semana, pues llegando Un rato, en vivo, tratamos de darle Para que olvide niños y problemas Usted nos acompañó, con nosotros recorrió Todo el año que se va, sin perder su buen humor Volveremos a empezar juntos Usted siempre chora Hoy la Tuerca le agradece su amistad ¡Vamos a la Tuerca, la Tuerca, la Tuerca, la Tuerca!